Domingo 16 en la actividad 58 de Caminería Vértigo Extremo en el tramo del Manzano a la Florida y ya pudimos observar el mono aullador, estábamos buscándolo y ya pues ahora creo que ellos van a hacernos un desfile de moda están como en la siesta, un poquito aperezados pero estamos disfrutando y deleitándonos de ellos ¿Cuántos hay? como 3 o 4 bueno, hemos visto familias hasta de 15 de pronto ahora vemos la mamá con el hijo la mamá con el hijo, está por acá ah, sí, 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 aquí se ve ahí sí se ve bien, ahí sí se ve bien la luz ahí para la foto sí mejora y Héctor también para la grabación de video es muy buena los niños están arriba se está moviendo esos niños duran hasta un año pegados de ella aquí se está viendo mejor está en la hora del reposo ellos comen muchas hojas, frutas están aperezaditos además que está haciendo solecito, así como bochornito todo rico hay uno chiquitico aquí por el zoom y por la luz, primero que busca el uno mucho la luz ¡Gracias! Gracias.